Santos, Simón y Judas, apóstoles. Y muy pocos lo conocen. Santos, Simón y Judas, incluso uno de ellos tuvo el mismo nombre del traidor. Imagínate lo que significó eso para él. Y sin embargo fueron santos. Aunque no se les conozca mucho, aunque pasaran desapercibidos, fueron santos. Porque el santo nunca busca el estrellato. El santo simplemente busca el amor. Y estos dos fueron capaces de eso. Tal vez tú no serás estrella, tal vez no serás famoso, no serás famosa. Pero sí puedes ser santo, porque Dios te está invitando a amar, como invitó a estos apóstoles. ¿Dónde lo vas a aplicar este amor? Soy el Padre Adolfo. Recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.